No aguanto los ojos Este, mira, tiene su sentinela Ahí está, ahí va la esfera Ya separándose un poco No vais a mover, ¿eh? Porque se acaba todo ¿Todo el tiempo han estado filmando? Pues no todo, pero la mayor parte Pues está muy interesante Porque se ve el Ebani ¿Es Ebani? Sí, es Ebani Está su sentinela pegado Del lado izquierdo hacia abajo Se llama Ebani Bueno, Ebani Como dice Jaime Maussan Ebani A quien le mandamos saludos Afectuosos saludos a Jaime Maussan Pues sí, Jaime, ojalá un día veas esto Chance y no te la vas a acabar Ahí va, ahí está con su sentinela Incuestionable el avistamiento Si no traigo los binoculares No veo nada ¿Verdad? Sí Y ahí está con su sentinela Es que yo ya no tengo vista de lejos Ejercítala Sí, necesito hacer ejercicio de todo ¿Verdad? Sí Ahí está con su sentinela Hijo de acá Hijo de acá uno con los brazos hechos Talco, ¿eh? Este se parece al de Acapulco, fíjate Ya déjalo de filmar Porque ya no tengo mucho tiempo No No A ver qué más hace Ahí está con su sentinela Yo tengo muchas películas Y ya está con su sentinela Y ya está con su sentinela Y ya está con su sentinela Gracias.